La facción de los chapitos del cártel de Sinaloa ha tenido meses bastante difíciles, por no decir complejos, con varias detenciones de alto nivel, extradiciones a Estados Unidos y luchas internas en todo México, que solo han marcado un camino sangriento para los herederos de Guzmán Loera, el Chapo. Sin embargo, es poco probable que estos contratiempos supongan el fin del grupo. O sí, quédate con nosotros hasta el final del video, pues en día de hoy hablaremos de la situación actual de los hijos de Guzmán Loera, los Chapito, o por lo menos los que continúan libres. Pero antes de comenzar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido, los quieres apoyar, suscríbete, deja tu like, activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Sabemos que el golpe más reciente, o por lo menos uno de los más relevantes de los últimos meses contra esta facción del cártel de Sinaloa, se produjo a finales de noviembre, cuando la Guardia Nacional de México capturó a Néstor Isidro Pérez, alias Elín. Se le acusa de ser el jefe de seguridad de los Chapitos y de trabajar directamente para Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los varios hijos del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, que lideran esa facción del grupo. Isidro Pérez era uno de los múltiples miembros de los Chapitos en la mira del gobierno estadounidense en ese año. Antes de su captura, fiscales de Washington, D.C. y Nueva York ya lo habían acusado de narcotráfico 2021 y 2023. El Departamento de Estado también ofreció una recompensa de hasta 3 millones de dólares por cualquier información que contovera su captura. Su detención no es más que el último revés sufrido por la poderosa facción del cártel de Sinaloa, puesto que el grupo se ha enfrentado a una mayor presión durante lo que fue en 2023 por parte de los gobiernos estadounidense y mexicano, debido a la grave crisis de opioides causada por el fentanilo del cual esta facción es pionera en su producción y tráfico. Pasa que la notoriedad de los hijos de Guzmán Loera y la grave crisis del fentanilo ha obligado a la DEA a modificar su lista de los majocados, retirando al Mayo y al Mincho y agregando a los Chapitos como objetivos prioritarios, además de sus principales operadores, quedando la lista de la siguiente forma. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito, señalado como líder de la facción del cártel de Sinaloa, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el segundo al mando de Los Chapitos, Joaquín Guzmán López, Oscar Noé Medina González, identificado como El Palo, supuesto nuevo jefe de escoltas de Los Chapitos, José Humberto Figueroa Benítez, alias El 27, segundo al mando de Los Ninis, Noel Pérez López, alias El Tío, Liborio Núñez Aguirre, alias El Karateca, Samuel León Alvarado, Alan Gabriel Núñez Herrera, Juan Pablo Lozano, alias El Cabarón, Carlos Limón Vázquez, Jesús Tirado Andrade, Mario Alberto Jiménez Castro, alias El Castor. Por último, el listado incluye presuntos proveedores y facilitadores de precursores químicos necesarios para la fabricación de fentanilo, así como encargados de laboratorios. Entre esos tenemos a Kun Jiang, Yonghao Hu, apodado Tim, Yang King Wu, alias Lirio, y Huautao Yao, y los mexicanos Leonardo y Martín García Corrales. Cabe destacar que, por información que conduzca a la captura o condena de algunos de los mencionados, el Departamento del Estado ofrece recompensa que van desde un millón hasta los 10 millones de dólares. Todos ellos, según sostienen las acusaciones en su contra, se enfrentan a una pena mínima de cadena perpetua obligatoria en prisión si llegan a ser detenidos. También se encuentran los que enfrentan entre 10 y 40 años de prisión como pena mínima en Estados Unidos. Cabe destacar que en la lista también se encontraba Luis Javier Benítez Espinoza, presunto operador del grupo criminal, pero este individuo fue asesinado en septiembre del año pasado, por lo que fue retirado de la lista. Debido a la notoriedad adquirida por los chapitos, el propio Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, ha enviado una carta para sus hijos, que, sin embargo, aunque se desconoce a detalle cómo fue la relación entre el otro era narcotraficante y los cuatro chapitos, se dice que siempre mostró preocupación por ellos. Y es que, a ocho años de los hechos que llevaron a la captura definitiva y posterior extradición del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín, mejor conocidos como Los Chapitos, ya fueron protagonistas de múltiples sucesos que han puesto los focos de atención sobre cada uno de sus movimientos. Pero, ¿qué opina el capo al respecto? Algunos reportes periodísticos refieren a que el originario de Badiraguato deseaba que sus hijos tuvieran un destino diferente al de él, por lo que, tras su captura, Guzmán Loera solicitó a Damaso López Núñez, uno de sus hombres de más confianza, hacerse cargo del negocio. La instrucción, según declaró Damaso López Serrano, hijo de alias El Licenciado, era clara. Las ganancias del negocio de El Chapo se dividirían en dos. Una parte sería para Damaso y la otra para el cuarteto. Sin embargo, como ya sabemos y según reveló López Serrano en octubre del año pasado, la ambición de los cuatro fue mayor y en poco tiempo lograron arrebatar el liderazgo de la facción al licenciado y al Minilic, quienes rápidamente cayeron en desgracia. El primero fue detenido en mayo de 2017 y dos meses más tarde, en segundo se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Apartando esto, algo que pocos saben es que en mayo de 2023, Borderland Beat hizo pública una misiva personal que Guzmán Loera escribió al interior de su fría y bien merecida celda en la prisión ADX Florence. En ella, el otro narcotraficante recomendó a sus hijos mantener un perfil bajo, cosa que, según vemos, ha sido difícil para los chapitos, pues, para la fecha, ya habían sido protagonistas de diversos conflictos y eventos que incrementaron notablemente su popularidad, por así decirlo, como el culiacanazo en octubre de 2019, la detención de Ovidio Guzmán en enero de 2023 y la cacería en su contra, anunciada por el Departamento de Justicia el mismo año. Ante esta situación, el Chapo expresa en su carta lo siguiente, ¿Qué tal, mis reyes? Con mucho gusto y mucho cariño, les escribo esperando que se encuentren muy bien. Puedo decirles que estoy muy preocupado por lo que he visto en la televisión. Mi deseo es que puedan tener paz en sus vidas y una vida sin problemas. Los extraño mucho a todos mis reyes, aquí está muy difícil, pero tengo fe que se pueda llegar a un buen acuerdo. Necesito que le pongan más atención al abogado. Se leía en la primera parte de la carta. También les pidió pensar en su futuro y el bienestar de sus familias, por lo que le solicitó no dar la cara y dejar que todo se solucionara a través de los abogados. No quiero que sean así, ni que sigan así. Intenten arreglar todo. Recuerden que no se puede confiar en nadie y todos intentarán solucionar sus problemas a nuestra costa. Adicionalmente, el Chapo aconsejó a sus tres descendientes libres mantener un perfil bajo y pasar desapercibidos como fantasmas. Deberán esperar unos meses a que se calmen las aguas e intentar evitar escándalos. Revisen la lista que tiene el ahogado. Esos son los que quieren para que puedan hacer buenos puntos con estos amigos, para que las cosas mejoren, concluyó. Pero, hasta la fecha, los chapitos han intentado cumplir con las peticiones de su padre, aunque hechos como la detención de Néstor Isidro Pérez, identificado como su jefe de seguridad, la disputa que enfrentan con su tío, Aureliano Guzmán Loera, y el conflicto que han sostenido durante gran tiempo con Ismael Elmayo Zambada, ha complicado la misión. Según Inside Crime, la facción de los chapitos es uno de los actores criminales más activos de México y del cártel de Sinaloa. Y a pesar de sus problemas actuales, es poco probable que eso cambie. La extradición de Guzmán López y la detención de Isidro Pérez y otros altos dirigentes el año pasado probablemente provocaron cambios significativos en la cúpula de los chapitos, pero los expertos afirman que esto no afectará a la capacidad operativa del grupo. Los ajustes serán en el círculo más cercano. No veo que haya una estructura que pueda disputarles el poder, opinó Javier Oliva Posada, coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia y Defensa Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ciertamente, varios grupos criminales al ver a los chapitos debilitados y distraídos por las luchas internas pueden tratar de sacar provecho de ello y ampliar sus propias operaciones delictivas. Entre los buitres que circulan están las redes asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, posiblemente el rival más formidable del Cártel de Sinaloa, así como el Cártel de Caborca y varias facciones internas del Cártel de Sinaloa. Una de las células más fuertes de Sinaloa son los rusos, que cuentan con el apoyo de Ismael Zambada García, alias El Mayo, uno de los últimos miembros de la vieja guardia del Cártel de Sinaloa. Como jefe de seguridad, Isidro Pérez estuvo en el centro de la lucha de los chapitos contra los rusos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, en Baja California y Sonora. Pero los expertos no consideran que su arresto sea una apertura suficiente para que los rusos o cualquier otro grupo la exploten. La capacidad de los chapitos para mantener el control sobre estos corredores estratégicos no depende de un hogarteniente irreemplazable. Esto se debe a que los chapitos cuentan con numerosas células armadas presentes en todo México, algunas con años de experiencia operativa. Cuentan con la ayuda de estrechos vínculos con políticos corruptos y miembros de las fuerzas de seguridad que les ayudan a controlar su territorio y aparentemente también cuentan con más apoyo interno en el Cártel de Sinaloa del que el mismo Mayo o Aureliano pudieran haber anticipado. Sin embargo, a pesar de las refrigas y disputas internas del Cártel de Sinaloa, ¿qué es lo último que se sabe de Iván Archibaldo Guzmán, líder de los chapitos? Pasa que, luego de que hombres armados privaran de la libertad a 66 personas en distintos puntos de Culiacán, el nombre del Cártel de Sinaloa volvió a ser de gran relevancia. En un primer momento, trascendió que el secuestro masivo respondió a un conflicto interno de la organización criminal. Pero, cuatro días después, aparecieron varias mantas presuntamente firmadas por Iván Archibaldo Guzmán Salazar en las que explicó qué fue lo que sucedió. Siguiendo los consejos de su padre, el nombre del hijo mayor de Joaquín, el Chapo Guzmán, o al menos de los que se encuentran involucrados en el negocio de las drogas, había pasado desapercibido por cerca de un año. Tras la captura de su hermano, Ovidio Guzmán López, y el anuncio de la cacería en su contra, encabezada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el chapito, como también es identificado, se había mantenido alejado de los focos de atención, e incluso se deslindó en varias ocasiones de la producción y distribución del fentanilo, o por lo menos en apariencia, pues sabemos que el principal traficante de fentanilo es precisamente la facción del cártel de Sinaloa que él maneja. La última vez que su nombre apareció en algún documento judicial fue el pasado 14 de abril de 2023, día en el que el País de las Barras y Estrellas anunció que el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra él, sus hermanos y otra docena de integrantes de los chapitos, por liderar la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo. Luego, en agosto del mismo año, se posicionó como el hombre más buscado por la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, y hasta entonces no se habían presentado señales de vida de él. Pero esto no continuaría para siempre. Pasa y acontece que durante la mañana del 26 de marzo, medios locales de Sinaloa informaron sobre la aparición de mantas en distintos puentes peatonales de la capital, entre los que destaca el del Malecón Nuevo, y un ubicado en el desarrollo urbano Tres Ríos, lugar en el que se registró la primera detención de Ovidio. En las mantas colocadas presuntamente por orden de los chapitos, se leía un mensaje en el que se advertía que en Culiacán no se permiten robo, secuestro, extorsión y cobro de piso, además de asegurar que en la entidad ya se sabe cuáles son los principios de la organización criminal. Junto al mensaje, firmados con las siglas IAG, correspondiente a Iván Archivaldo Guzmán, una segunda manta mostraba las fotografías de cuatro hombres que presuntamente se dedican a robar casas en Sinaloa. Con dicho mensaje, Guzmán Salazar explicó que los secuestros tenían relación con alguno de estos sujetos, por lo que instó a aquellos que tuvieron conocimiento de alguno de los ilícitos prohibidos a denunciar los hechos. Esto le va a pasar a todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarle a sus casas e invadir su privacidad. Familiares de personas que anden con esos delitos, eviten pasar un mal rato y denuncien cualquier acto de esa índole, escribió Enchapito. Ante estos hechos impactantes y lo proclamado por el Vástago de Enchapo, las autoridades no se han posesionado al respecto. Además, posteriormente no se han tenido nuevos reportes de cualquier actividad relacionada con Iván Archivaldo. Muchos de los actos de violencia vividos en México se deben a disputas entre los principales cárteles y las disputas internas entre el mismísimo cártel de Sinaloa. Los chapitos, siguiendo los consejos del Chapo, optaron por reducir su notoriedad mientras dirigían sus fuerzas desde las sombras para continuar con las operaciones. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, por su parte, quien es el encargado de la coordinación del tráfico de fentanilo a Estados Unidos, así como en el envío de precursores químicos del opioide desde China hasta México, estuvo una temporada oculta en Colombia, estableciendo vínculos comerciales con traficantes colombianos y estableciendo células del cártel de Sinaloa en Colombia, así como empresas para ir lavando activos. Sin embargo, sus excesos y continuas fiestas pusieron la vida sobre él, lo cual lo obligó a retornar a México ante el temor de una posible extradición exprés. Paralelo a estos hechos, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al gobierno de Xi Jinping con el objetivo de pedir, por razones humanitarias, ayuda para controlar envíos del opioide que llegan desde China a México, lo cual fue respondida por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China no existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó que en México sí se manufactura fentanilo, o por lo menos en la última parte del proceso. Esto según dijo Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena. Con el regreso de Alfredillo a México, se suscitó en la tarde del 20 de enero en Sonora el violento enfrentamiento que dejó un saldo de 12 sicarios abatidos. Según la versión de los hechos compartido por la Fiscalía General del Estado, la confrontación inició cuando un comando armado trató de rescatar a un joven que había sido capturado momentos antes. Se trataría de Carlos Humberto N., identificado por las autoridades como hijo de Jesús Humberto Limón López, alias El Chubeto, o El Cazador, operador de los chapitos que lideraba la célula de los cazadores hasta su arresto en 2021. Los informes de la Fiscalía señalan que siete miembros del grupo armado lograron escapar tras el enfrentamiento, mientras que versiones difundidas de manera extraoficial apuntan a que en el sitio estaba uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Según esta narrativa, pendiente de confirmación por parte de las autoridades, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Alfredillo, era parte del convoy que participó en el intercambio de balas. Presuntamente, este individuo viajaba a bordo de una de las camionetas que huyeron con el apoyo de otro vehículo que se interpuso en el camino de las unidades policiales. Quienes compartieron tal suposición señalan que la camioneta en la que supuestamente viajaba el hijo del Chapo no buscó en ningún momento confrontar a los ministeriales durante el intento de rescate, sino que, por el contrario, se concentró en evadir el operativo. Versiones aparte señalan que la camioneta blanca que se vio huir del sitio sería en la que se encontraría Alfredillo, camioneta similar a la que posteriormente desataría rumores de corrupción al ver elementos de las fuerzas del orden escoltándola. Aunque alegaron que se trataba de un político, esto lo convenció a las personas que vieron el hecho. Hasta el momento, esto es todo lo que se sabe de los chapitos, herederos del imperio de su padre, que tratan de ganar una guerra en el interior del cártel o por lo menos lograron un acuerdo con las demás partes. Sin embargo, no te quedes con todo lo que yo te diga, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Por lo pronto, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like, activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Por lo pronto, sin nada más que decir, me despido. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete!